No se haga de rogar patita y mande ese otro trago Que aquí entre copa y copas te quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado Que hasta las remacetas me quiero yo poner No se haga de rogar carretas y sirva ese otro trago No creas que es de vicio que yo me licoré En aquella época estaba en boga el bolero Habían cantantes de diferentes países que llegaban acá Y se estaba perfilando con mucha nombradía Primero el hermano Arturo Gatica Y posteriormente Lucho Gatica Que fue un gran triunfador en México y en toda Latinoamérica Y por ende en el mundo entero Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días El bolero es algo romántico que llega al alma y las rezas lo dicen Si tú dices por ejemplo la mentira Cuántos temas grabaron los ángeles negros También que los boleros grabaron como balada Después el tema de la guambalí que mame los ojos Todos esos temas, el tema que toca la zona de palacio El repalcón aquel Todos esos temas han matado, todos esos temas de tradición Ya quedaron ya clásicos, son clásicos del bolero Si el bolero fue un movimiento Pero póngale usted el movimiento como La salsa ahora, como el regatón Cualquier movimiento Pero excelente Yo le digo, ¿quién no ha escuchado a Olga Quilloso? La cubana Que fue una de las precursoras del bolero Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor lo tengo muy con todo lo venido Pero fuerza No será El bolero era el rey de la música Donde se decía la música cebolla En esos años cantaban Ramón Aguilera, Lucho Barrio, Lampo y Lemia En fin Un tono de cantantes que dieron vida a grandes boleros Y a medida que pasa el tiempo Tengo una relación bien estrecha con el bolero Este bolero que alguna vez Nació en Cuba Y que por el color del tiempo Se transformó en el ritmo Que nunca muere Porque son épocas cíclicas En que tiene su auge Luego decae Porque aparecen otros ritmos Sin embargo Sobrevive Sobrevive porque Las letras de los boleros Son decidoras A veces son muy sarcásticas Son duras Otras veces son sensuales Como por ejemplo Ese bolero que dice Bésame mucho Bésame Bésame mucho Hay otros boleros que por supuesto Son duros ¿No? Señor abogado Que alguna vez Hizo un autor Basado en alguna realidad De lo que le tocó vivir Y vino una persona Y escribió sobre el tema este De que cuando el señor Vuelve de su trabajo Encuentra a su señora Con otro La mata Y por eso le está diciendo Déjeme tranquilo Señor abogado No quiero defensa Prefiero morir Yo la he mandado En esos años existía La Quinta de las Brisas Que estaba en Barranca Donde justamente Se interpretaba Esa clase de música Incluyendo la cumbia Porque era bailable También Habían otros locales Acá en Barranca Como Antiguamente Este local Que tenemos acá al frente Es Prácticamente Uno de los más antiguos Acá en San Antonio Se conocía como La tía Abelina Y Ramón Aguilera Visitaba mucho este lugar Fue pareja De la dueña De este lugar Y él Le compuso la canción Anita A ella Acá en San Antonio También tuvo un auge Bastante importante Varios artistas Varios artistas Nacía en aquel tiempo Una voz Muy importante Que fue Roberto Quiroz Y Roberto Aparte de cantar boleros Tenía también Su 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 Afición por el folclore Una voz privilegiada Muy linda Que también Sufó en Santiago En Radio Cooperativa Pero Quien más Llegó a interpretar El bolero en San Antonio De manera sensacional Para mí Es Rosamela Raya Odíame Odíame por piedad Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medidas Ni clemencias Ni clemencias Ni clemencias Porque el dolor Quiere menos que el olvido Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medidas Ni clemencias Odio Quiero más Que indiferencias Porque el dolor Tenía 10 o 6 años Y a escuchar A los Cerdas A los Playeros Que estaban con los Amelada Raya Extraordinario Yo casi lloraba De emoción De lo lindo Que tocan Porque Fabuloso Después tuve la suerte Ser amigo De ellos Conocerlos No tuve la suerte Tocar con ellos Porque era bajista De muy poca experiencia En esos años Y tampoco No me atrevía Después también Ramón Aguilera Le grabó con ellos Los años después San Antonio Tiene tradición Del bolero Porque además Tuvo locales Donde se ha bailado El bolero Y además Como puerto Y en todos los puertos De Chile También se baila Este ritmo Si la fiesta Empezamos a bailar Un ritmo distinto Y cuando ya Avanzan las Dos o tres De la mañana Empezamos a bailar Algunos boleros Entre comillas Cebolleros Porque nos gusta Porque hablan De la pasión Hablan De lo que nosotros Sentimos Muy buena Muy bonita Todo Incluso El ambiente Que había En esos años En la bohemia De San Antonio De San Antonio El bolero Nunca ha pasado Ustedes ven Ahora los cantantes modernos El cabrón de Leones Que canta bolero El mismo Lucho Jara Cantando bolero Porque cantar bolero No es tan fácil Que hay que tener Hay que cantarlo Con el corazón Con el sentimiento Si no No vale Es un canto Nomás El bolero Es algo Todamente de pasión Y de amor También Son tantos recuerdos Yo voy a estar Una semana Conversando con usted Y me voy acordando Un poco De todas las cosas Es que Es que esos movimientos No van a morir El bolero No va a morir Nunca 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 Que siempre Hay alguien Que cante un bolero Hoy que vuelvo Cansado De andar tanto Creyendo Que aún estaba Yo te traje Una flor Y al saber Que hace tiempo Te has marchado Mi mano temblorosa Dejo escapar La flor Y al marcharme De esa vieja casa Deje muerta Una rosa Deje muerto Mi amor Y al marcharme De esa vieja casa Deje muerta Una rosa Deje muerto Mi amor DeFelous Deje muerto Dejes muerto Deje muerto Amor Mi amor La empieza Mi amor Deje muerto ¡Gracias!